10 sobre 10 Saludos amigos, bienvenidos al Domingo de la Música Nacional Ecuatoriana El 4 de agosto del 2019, programación 9016 Que Dios nos tenga en vida para ver si llegamos a los números 10.000 de programas Presentados a ustedes todos los días, estamos en el Face, estamos en el YouTube Estamos en 15 provincias, todos los días Así que les recordamos, Domingo Música Nacional Ecuatoriana Los martes tenemos invitados especiales El día viernes, la música líquida el jueves Lógicamente el cartel urbano para todos ustedes Y el sábado para recordar, vaya Así que en el 10 sobre 10 lo podemos volver a vivir Vamos a arrancar con música ecuatoriana, con Carly Snack El Snack de Ecuador es Carly Snack, no hay nada que hacer Tenemos hoy cumpleañeros Cumpleaños Angela, así que Angela mil felicidades Que la pase muy bien en su hogar, sus hijos, sus fans Bueno, todo esto está aquí en el 10 sobre 10 ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bonito saludarla! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡Matando ese frío! ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Eso! En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura ¡Ay, Dios te descarra el alma! ¡Ay, Dios te quita el vivir! Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir ¡Eso! ¿Dónde estamos que más cantan en esta tarde? ¡Eh! En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido y yo porque te supe amar En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido y yo porque te supe amar Adiós dice la paloma, adiós para ser unido Adiós dice en su gemido y para siempre adiós 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 dice en su gemido y para siempre adiós adiós ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ajá! ¡Ángela! ¡Eso! ¡Arriba! En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura ¡Ay Dios te descarra el alma! ¡Ay Dios te quita el vivir! Amargo como el veneno ¡Amargo como el veneno terrible como el morir! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay, ay amor! ¡Adiós amor! ¡Hasta nunca! ¡Sí señor! ¡Ajá! 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 ¡Arriba esas palmitas que suene mi hijito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! Con Mariachis también estamos saludando a Don Patricio Molina de Tucucito, la banda El Sabor, la banda Orquesta desde Machache. Así que mil felicidades, lo recordamos desde el 10 sobre 10, el programa 35 años. Es amarí... Corazón, no seas necio, ya no lo llames. Yo despertí que su cariño era un veneno Ahora se ha ido y ya no vuelve Cómo me duele, cómo me duele haberlo amado Ahora se ha ido y ya no vuelve Cómo me duele, cómo me duele haberlo amado Tú bien sabías que yo lo amaba con toda mi alma Y que vivía con la esperanza de que me quieras Hoy te lo encuentro en otros brazos Ya no lo nombres, ya no lo llames No quiero verlo Y hoy te lo encuentro en otros brazos Ya no lo nombres, ya no lo llames No quiero verlo Ya no lo busques corazón Ya no Ya no lo quiero Tú bien sabías que yo lo amaba con toda mi alma Y que vivía con la esperanza de que me quieras Hoy te lo encuentro en otros brazos Ya no lo nombres, ya no lo llames No quiero verlo Y hoy te lo encuentro en otros brazos Ya no lo nombres, ya no lo llames Tú bien a verlo Y hoy te lo encuentro en otros brazos Y hoy te lo encuentro en otros brazos ¡Suscríbete al canal! Mi familia Carliosnac, mis amigos Carliosnac, mi paseo Carliosnac, mi fiesta Carliosnac, orgullosamente ecuatoriana Carliosnac. Centro Metálico y su vehículo Dura Más, Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. ¡Suscríbete al canal! La música nacional ecuatoriana se da cita en el programa El Día de Hoy, los domingos. Por cierto, es todo el programa dedicado a nuestros cantantes, a nuestro sentimiento, a nuestro tricolor. Con Carliosnac, que es puro Ecuador. Tenemos a Paulina Tamayo, tenemos a los hermanos Abata en Esmeraldas, que estaban realizando un evento maravilloso este fin de semana para rescatar valores de recordar grandes, grandes figuras. Así que los tenemos en el programa y les damos la bienvenida. Ecuador, patria mía, que tristeza no te veré, Ecuador, patria mía, que tristeza no te veré. La adversidad del destino, la adversidad del destino, obliga siempre a partir. La adversidad del destino, la adversidad del destino, tu vienda siempre a partir Adiós, adiós, patria mía, dejo a mi madre, dejo a mi hombra Hay lágrimas en mis ojos, pero te juro que volveré Porque te llevo el alma dentro del pecho bello Ecuador Porque te llevo el alma dentro del pecho bello Ecuador No te llevo el alma dentro del pecho, pero te llevo el alma dentro del pecho Adiós, adiós, patria mía, dejo a mi madre, dejo a mi hombra Hay lágrimas en mis ojos, pero te juro que volveré Porque te llevo el alma dentro del pecho bello Ecuador Porque te llevo el alma dentro del pecho bello Ecuador Siente la alegría, nuestra victoria soy La vela está encendida, la fe es nuestro motor Hoy se agita el ritmo en cada corazón Y al son de los tambores se siente la emoción Y muchas gracias al gobierno provincial de Esmeraldas A ver, vamos, vamos, vamos Y al conceso, arriba la palma Y al conceso, arriba la palma Y al conceso, arriba la palma Se sentió la fiesta Vamos a ver que esa es la palma Esmeraldas, tesoro del Ecuador De tus entrañas vengo a cantarte Oh tierra linda de esta región De tus entrañas vengo a cantarte Oh tierra linda de esta región Pares, bealdas, jardín, florido Edén, hermoso, ternie, curador Pares, bealdas, jardín, florido Edén, hermoso, ternie, cuador Y vamos a visitar Esmeraldas ¿Cómo llegamos a esa tierra verde? Llegamos a la Concordia A Quirinté, a Viche Y estamos allá en la capital del ritmo Y dice así De la Concordia a Quirinté Paso por Viche a mi ciudad De la Concordia a Quirinté Paso por Viche a mi ciudad Sus bellas playas y sus paisajes Es brillo inmenso todo esplendor Por eso canto Esmeraldas Ven si el querido de mi nación Y dice A ver arriba Arriba, arriba, arriba Arriba las palmitas Vamos a hablar del Terruño de Esmeralda De la mujer esmeraldeña De sus hombres Por tus mujeres y sus encantos Eres tombrada en el Ecuador Eres tombrada en el Ecuador Verde tu suelo, fértil tu tierra Son tus varones, fuerza y tesón Verde tu suelo, fértil tu tierra Son tus varones, fuerza y tesón Y viene, viene el folclore esperaldeño Como está conformado La marimba, el guasá, el pununo y el fondo Y la riqueza que tiene Esmeralda Guasá, marimba, pununo y ponpón Son instrumentos de mi folclor Guasá, marimba, pununo y ponpón Son instrumentos de mi folclor Bananotagua, marisco y cojón Son las riquezas de mi región Bananotagua, marisco y cojón Son las riquezas de mi región A los representantes de nuestro folclor A Petita Palma, Santiago Mosquera Y Papá Roncon Orgullo de nuestro Ecuador Guasá, marimba, pununo y ponpón Son instrumentos de mi folclor Bananotagua, marisco y cojón Son las riquezas de mi región ¡Viva Esmeraldas! Muchas gracias ¡Y viva Quito! Carly Snack presenta Sus nuevas y deliciosas papitas con sabor a pollo Papitas con sabor a parrillada Como siempre Insuperables ¡Claro! ¡Es Carly Snack! Para ti, para ti, para mí Carly Snack Mi familia Carly Snack Mis amigos Carly Snack Mi paseo Carly Snack Mi fiesta Carly Snack Orgullosamente ecuatoriana Carly Snacks Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de sus llantas Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 y pasaje Erdoiza León En Conocoto 10 sobre 10 Qué bonito Ubicar momentos De, bueno Compañeros, colegas El chino Carrera, por ejemplo Vamos a tratar de extractar Uno de sus poemas Del YouTube Y lo tendremos aquí A la toquilla Otra de las figuras Importantísimas De nuestro Ecuador Porque el 10 sobre 10 Está aquí para complacerlos Ya sin luz en mis pupilas Muertas, triste y dolorido Madre mía, quiero verte en mis tinieblas Estoy solo y tengo frío Quiero hundirme con tu voz Oh, si me hablaras con el eco de tu rezo Con tu santa bendición y con un beso Oh, mi ame de si me voy a estar Oh, mi amor de mi madre Oh, mi amistad de vuestros Oh, mi amistad 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 Estoy solo y tengo frío, tanto frío, tanta angustia y desconsuelo que de verme morirías Si tan solo mis gemidos escucharas, con mi voz te llamaría Si alcanzara una sola de tus manos, sonreiría, madrecita, sonreiría Mas voy quedándome en silencio, sin mirarte, sin hablarte todavía Y me invade poco a poco, lentamente, un vacío sepulcral y desvarío Y me aferro con denuedo, con insólita fiereza, de los bordes de la vida Madre mía, quiero verte en mis tinieblas, estoy solo y tengo frío Cada vez el desconsuelo es más inmenso, en mi lúgubre partida Mas mi juego no te alcanza y desfallece mi voz, se pierde y muere Madre, toda resistencia es vana, madre Soy tu hijo y me despido, sin llevarte en mis pupilas y a ciegas de llorarte tanto Sin mezclar tu rezo santo a mi gemido Oh moribundo desdichado, quise depositar en tu boca misma el aliento que me diste Y solo siento el peso helado de la muerte Madre mía, madre mía, estoy solo y tengo frío Toquilla, dale una de sal Chau, chau, chau Chau, chau Chau ¡Gracias! 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 Porque va, porque va Por eso no se va Porque va Por eso no se va Al morir el sol Porque para el indio basta su cocina que toca Su tumba al morir el sol, al morir el sol Al morir el sol ¡Ecuador, Ecuador! ¡Ecuador que viva! ¡Ecuador, Ecuador! El día sobre día se pasó Carly Snack presenta Sus nuevas y deliciosas papitas con sabor a pollo Papitas con sabor a parrillada Como siempre, insuperables ¡Claro! ¡Es Carly Snack! Para ti, para ti, para mí Carly Snack, mi familia Carly Snack Mis amigos Carly Snack, mi paseo Carly Snack Mi fiesta Carly Snack, orgullosamente ecuatoriana Carly Snack Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención a el Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León en Conocoto Y cerramos el programa el domingo Se nos fue rapidísimo Recuerde su auto bien Tecnicentro Automotriz Metálico Entre el Triángulo y Conocoto Allí está Tecnicentro Automotriz Metálico Los profesionales Cuide su auto Cuide su dinero Nelly Romero Luis Pinargo Y el 10 sobre 10 Y el 10 sobre 10 les dicen Muchas gracias O amable sintonía Lo que he cumplido por tu amor No pensaré en mi corazón Nadie hasta hoy les puede curar La honda pena de mi pasión Porque cuando se ama de verdad Y aprende lo que es el desamor Se lleva tristeza de ayer Y se sufre injusta razón Se lleva tristeza de ayer Y se sufre injusta razón Porque tratando de olvidar Las amarguras nunca se van El recuerdo no deja vivir Solo se vive para sufrir No se sufrido por tu amor No pensaré en mi corazón Nadie hasta hoy me puede curar La honda pena de mi pasión Porque cuando se ama de verdad Se aprende lo que es el desamor Se lleva tristeza de ayer Y se sufre injusta razón Se lleva tristeza de ayer Y se sufre injusta razón Porque tratando de olvidar Las amarguras nunca se van El recuerdo no deja vivir Solo se vive para sufrir Solo se vive para sufrir Solo se vive para sufrir Se lleva tristeza de ayer Y se sufre injusta razón Se lleva tristeza de ayer Y se sufre injusta razón Porque tratando de olvidar Las amarguras nunca se van El recuerdo no deja vivir Solo se vive para sufrir Solo se vive para sufrir Solo se vive para sufrir 10 sobre 10 10 sobre 10 Sol aилetro de laそれは Como es la fuga que se vive para sufrir Ese día Que se sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!